mira es indiscutible que está igual a la película indiscutible dije hola cómo están amigos y amigas hoy estamos disfrutando de lego de incredibles o lego los increíbles para los amigos el juego de lego basado en la película de los increíbles 2 y que también vamos a recorrer bastante de la primera película o al menos eso espero porque todavía no llegue rara decisión pero el juego empieza con los increíbles 2 acá estoy con elastic girl y eléctrico lamentablemente todavía no vi la película así que estoy sufriendo porque estoy comiendo un par de spoilers pero este vídeo va a ser libre de ellos así que no se preocupen cómo vamos a hacer porque no voy a seguir la historia ya hice dos misiones de la historia y como verán tenemos un mundo abierto ya los legos nos han traído algunos títulos con mundo abierto como fue el caso de lego batman 2 creo que fue el primer caso y la verdad es bastante grande vamos a ver el mapa tenemos bastante que recorrer muchas cosas que hacer miles de ladrillitos que coleccionar etcétera etcétera junto a la familia de los increíbles esta vez no estamos con marvel no estamos con dc estamos con otro tipo de superhéroes qué está pasando acá misión random a la vista vamos a ver qué onda mientras recorremos la ciudad van apareciendo algunas misiones este parece que no parece que depende de nosotros tenemos tiempo cuánto tiempo podría ser pero estoy muy muy ansioso por ver la peli porque la primera me pasó que cuando era muy chico se estrenó y yo de entrada no me gustó tanto si me gustaba mucho de la última parte que tiene bastante acción pero todo lo que es la primera parte no me copaba tanto porque no sé era un pelotudo pero después lo vive más grande y me encantó y cuando se anunció la secuela me emociona bastante creíble ya me dijeron que es muy buena así que espero ir a verla pronto y de paso poder disfrutar un poquito más el juego porque tiene unos 12 niveles y se divide en seis de la segunda película y luego vienen seis de la primera yo supongo que la decisión de poner primero los episodios los niveles de la segunda película son para enganchar rápidamente a los más chicos que van a tenerla fresca porque seguro la van a ver ahora en el cine y probablemente la uno no sé si la vieron siquiera o si no pero probablemente fue por eso de la decisión y rescatamos al gato no estoy colgado hablando y no te presto atención a a ver vamos a darle shock eléctrico esto estamos usando uno de los personajes nuevos como siempre en los juegos de lego la jugabilidad es muy básica tenemos un golpe y un poder especial con cada personaje y una de las cositas que no les va a gustar a los seguidores de la franquicia es que como sabrán últimamente los juegos tienen un millón de personajes para elegir y seleccionar y repetir los niveles usando a quien quieras o recorrer los mundos usando a quien quieras en esta ocasión también hay una gran cantidad de personajes a desbloquear pero por lo que estuve viendo claro es que los increíbles esquemas si vas a meter no son demasiados personajes creo que me metí a continuar la historia chicos o sea que boludo bueno no importa vamos a ver un poquito que está diciendo que los personajes si son muy reciclados todos o sea vas a ver al mismo personaje con varios trajes pero interesante también aparecen algunos personajes de pixar como dory que acabo de desbloquear hace un rato así que bueno es una buena opción para meterte a jugar con otros personajes de las películas de pixar lamento lo que voy a hacer pero quiero saltear la escena no me deja la puta madre como siempre los lego tienen un humor particular no solo porque son muy chistosas las expresiones además cuenta con doblaje en castellano también que esto se incorporó en los últimos lego también siempre un humor bastante particular y esta vez con chistes sacados de la película supongo porque pasa muchas cosas en común no es una historia original como pasó con el lego marvel super giro 2 por ejemplo muy bien por primera vez vamos a usar al bebé a ver que onda básicamente los niveles son avanzar romper todo construir ladrillitos como estoy haciendo acá vencer a los enemigos y el problema de los lego es que no tienen dificultad alguna simplemente es avanzar y golpear sin morir volvés a aparecer incontables veces no hay problema y tampoco vas a morir demasiado porque es sencillo no hay mucha vuelta que darle jack se transforma a ver qué onda uy tengo cuatro transformaciones vamos con la rosa a la amiga esta es la primera vez que lo veo me copa obviamente el juego se estrenó con la película salió el 15 de junio y está para playstation 4 xbox one switch y pc como siempre chichi games es el desarrollador esta vez con todo el grupo de lego disney y pixar así que impresionante la fusión de empresas grosas vamos a usar otra transformación a ver fuego muy bien el bebé es el más pulenta de todos al final ok oh bueno pero una de las reflexiones que me dio el juego cuando empecé a recorrer el mundo quizás no es tan acertado lo que voy a decir pero es como el gta para los niños esto tanto este como las anteriores son juegos muy fáciles pero con un mundo bastante amplio y con misiones para hacer y cosas para recorrer y bla 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 entonces es un trabajo bastante impresionante el que hacen eclipsado un poquito por una jugabilidad muy sencilla y que a los más hardcore o quizás más adultos también les va a aburrir a mi los lego me fascinaban al principio nunca me voy a olvidar el lego star wars creo que fue el primero de los lego me encantó me cagué de risa mal la pasé súper bien aparte me encantaba recorrer toda la historia de las películas lo mismo me pasó después con lego indiana jones piratas del caribe harry potter son un montonazo los que han salido hasta la fecha y el éxito que han cosechado es tal que siguen saliendo y es increíble porque son todos muy parecidos entre sí pero te ofrecen la posibilidad de recorrer franquicias enteras y con mucho humor y resumidas y eso lo hace bastante atractivo pero bueno en definitiva siempre lo mismo con los lego los más peques lo van a disfrutar mucho más pero no significa que otro público no lo pueda disfrutar de la misma manera porque son juegos que te ofrecen muchísimas cosas son muy completos y entretenidos y en este caso para los fans de los increíbles y de pixar en general porque parecen algunos personajes como tori también lo van a disfrutar además una de las cosas más copadas de los lego como ven ahí arriba a la derecha de la pantalla se puede unir un segundo jugador cuando se le cante así que apretando options con el joystick del segundo mando en este momento podría tranquilamente entrar un segundo jugador pero como yo estoy solito acá no va a pasar pero puedes jugar toda la aventura de a2 y eso con un amigo lo suma muchísimo con tu amigo con tu novia con tu primo con quien quieras este juego es para todo público así que eso es una de las cosas positivas que tiene puedes hacer jugar a tu abuela si querés que se van a cagar de risa los dos se van a pasar un lindo rato mientras sigo recorriendo con el bebé y cagándome a palos con los mapaches los dejo hasta el próximo gameplay espero que les haya gustado chau 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 ¡Gracias!